Milagros Marcos se ha reunido este viernes con la eurodiputada Esther Herranz, ponente del informe principal del Parlamento Europeo sobre la política agraria común. Ahí le ha entregado el documento con la posición de la comunidad sobre esta reforma agraria prevista para 2020. Entre sus prioridades está la de mantener la financiación y reforzar la figura del agricultor profesional con una definición clara de la profesión. Esta posición tiene también como prioridad contribuir políticamente a la lucha contra el despoblamiento de las áreas rurales. Desde el Gobierno de Castilla y León quieren que la política agraria siga siendo europea para poder desarrollar esta actividad económica de una forma ordenada desde todo el continente. Para este objetivo se debe mantener como mínimo la financiación del actual PAC y las ayudas deben seguir procediendo íntegramente del presupuesto europeo. La Junta de Castilla y León considera inasumible una posible reducción de la financiación debido a lo perjudicial que sería para las zonas más rurales de la comunidad. Castilla y León plantea que ante esta reforma se tenga en cuenta la implicación de la sociedad castellana y leonesa. Gracias. 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 Gracias.